URBAN PARTY RA RA WALDOQUÍN EL TROYANO Ponte pilla que ahora nos venimos pandillerizados URBAN PARTY ARAN BIXITO CA 충분iez de venir add berning ga Ponte pama fac unprecedented MAGF ahora vamos para gente 用 cualquiera de la amiga que es baja y que le gusta la roca RRadio Seguimos, ¿quién se medía? En contra de la barba que le junte la neta, va a estar a editar. Mami, tú eres vaga, te voy en comba, mami, tú eres vaga, te voy en comba. Ella es una loca que se pega donde sega, si está bueno el pato o el chiquita lo me nega. Ella busca el combo que te duplen a la botella, cuídate de ella, de ella y tu botella. Mami, tú eres vaga, te voy en comba, mami, tú eres vaga, te voy en comba. Tú eres vaga, te voy en comba, dime si tú, ¿quién es de Berning? Berning acá. Mami, tú eres vaga, te voy en comba, mami, tú eres vaga, te voy en comba. Puedo ser un chido pero soy quien compra el trago, puedo sorprenderte aunque este no sea mi carro. No soy el de la plata, pero el dinero está en mi mano, voy pa'l cadena, pa' el copi llano. Le meto sazón, ma' sazón ha caminado, pa' que tú pienses que este maje está montado, pa' que tú digas que yo soy el que tú buscas. Jujaja potentao, que a ti me gusta. Le meto sazón, ma' sazón ha caminado, pa' que tú pienses que este maje está montado, pa' que tú digas que yo soy el que tú buscas. Jujaja potentao, que a ti me gusta. Le digo a mi amigo que me vende su Toyota, para sostener a aquella caballota. ¡Hala, pobreza, carujé! Dale más que vamos al party, esta noche te hago party. Dale más que vamos al party, esta noche te hago party. Dale más que vamos al party, esta noche te hago party. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Paneco Villano le meto sazón, ma' sazón al caminón Pa' que tus pienses el tema está montao' Pa' que tu digas que yo soy el que tu montao' Mano contentado, vete a ti peluca. Le meto sazón, pasación al caminón. Pa' que tú pienses, este man está montado. Pa' que tú digas que yo soy ya que es tu cúcao. Mano contentado, vete a ti peluca. Hoy te pido bien, somos mismos pantalones, los usamos a querer. Son varios tías que llevamos paseando. Tiene esta discoteca, los mismos jefes actuando. Sigue bailando, está topeando. El trato que me pide, el notero está tomando. O sea el cual disimulo, como el pantano se baja. Si quieres tequila, te limo una rodaja. Al ritmo el reggaetón, se mueve, se baja. Vamos bien loco, nos pasamos el jefes. Salvemos a la puta que yo sigo a ti peluca. Te cortas cuando otro ya no tienes que levantar. Si te la pienso, la presión de rapa. Pa' que tú sigas por ahí, no te gusta, no te basta. Yo me quedé al corillo, me engocillo esta vez. Me arrochando cuacanamos con tus billetes de a pie. Y dale que toque, toque, nos vamos siempre. Mueve para abajo, que lo jujimos por también. Dale ma' flow. Dale ma' flow. Mami, quiero más, me mando a mi carrincono, poco poco ya garando el tono. Quiero más, quiero más, me tono, no te pongas ruta que me haces el tono. Quiero tono y poco ya garando el tono, poco poco ya garandoso el tono. Quiero más, quiero más, mi tono, no te pongas ruta que me haces el tono. Ya hay tono. 2 4 5 5 5 6 6 8 7 8 10 10 10 10 10 11 11 11 12 13 14 15 a los de 100 con carruja calzón, con carruja calzón y como ustedes? Con carruja calzón Finita muchacha me gusta tu vestido me gusta tu pacha me quiero comerte con arroz y remolacha Me gusta tu calzón me gusta tu pacha me encantamos Finita muchacha me gusta tu vestido me gusta tu pacha me quiero comerte con arroz y remolacha Me gusta tu calzón, me gusta tu falla, me encanta mojarla Rompe arruga calzón, rompe arruga calzón Por mi yo quiero morir, rompe arruga calzón Oye me gusta el género, rompe arruga calzón 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 ¡Le voy a hacer esto! ¡Le voy a hacer esto! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡No me lo he venido! 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 ¡Juele!